Si me firma un documento y me di a un premio aviso Sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso Sin promesas nos marchamos y te obligas ni me abrigo Y aún así se que soñamos tú conmigo, yo contigo Y aún así se que soñamos tú conmigo Y aún así se que soñamos tú conmigo Ya me está más a mi lado corazón Y aún así se que soñamos tú conmigo Entre amor y la pasión es la historia de un amor Y aún así se que soñamos tú conmigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no puedo verte porque yo pienso quererte para hacerme su firma Ya no puedo verte porque yo pienso quererte para hacerme su firma ¡Gracias! ¡Gracias!